El mar es sinónimo de trabajo en Castro, un pequeño puerto italiano ubicado en la punta de la bota. Pero las redes no recuperan tantos peces como antes. Además de la presión sobre el ecosistema marino por el aumento de la temperatura del mar y la pesca intensiva, existe la contaminación provocada por macroplásticos y microplásticos. Muchos provienen de lo que se llama redes fantasmas, redes de pesca, perdidas que se encuentran en las profundidades del Adriático. Pescadores profesionales y buceadores participan aquí en Adrinet, un proyecto europeo que lleva a cabo acciones concretas para acabar con estas redes abandonadas. Recupere estas viejas redes porque es un material plástico sintético y es la causa de la contaminación del fondo marino. Y eso también es malo para nosotros, los pescadores. Para nosotros, los pescadores y para todos, porque vamos a consumir pescado contaminado que se ha comido el plástico de estas redes. Italia coordina el proyecto Adrinet, en el que participan Albania y Montenegro, que aspiran a formar parte de la Unión Europea. Los tres trabajan en la gobernanza y gestión de riesgos de sus ecosistemas marinos que se enfrentan a los mismos desafíos. Adrinet tiene un presupuesto de un millón de euros. El 85% ha sido financiado por la política de cohesión europea y el 15% por los tres países participantes. Adrinet aporta el conocimiento tecnológico y científico a los pescadores. Ya han sido formados 180 de ellos, por ejemplo, aquí en el puerto de Castro. Gracias a un sistema de radiofrecuencia, estos microchips instalados en las redes permiten localizarlas en caso de pérdida para recuperarlas rápidamente. Así, la trazabilidad permite responsabilizar a los pescadores de no dispersar sus equipos y ayudar a las autoridades competentes a localizar a los responsables de cualquier abandono de las redes en el mar. Proyectos como Adrinet son bienvenidos por la Guardia Costera Italiana, ya que una de sus tareas es también recuperar las redes de pesca perdidas. Están construyendo un mapa de redes abandonadas en todo el país. En un año recuperaron seis toneladas de redes fantasma. Calculamos que seis toneladas son unas 200.000 botellas de plástico en el fondo del mar. Muy a menudo son los propios pescadores quienes nos facilitan las coordenadas de las redes que se encuentran en el fondo del mar. En el marco del proyecto Adrinet se han llevado a cabo al menos 32 operaciones de limpieza del fondo marino en aguas de los tres países participantes. ¡Gracias!